Desde que se fue mi pepe El huerto nos ha regalos El huerto nos ha regalos La hierba buena nos crece Y el pepe se ha secado Y el pepe se ha secado ¡Ay, pepe mío! ¡Ay, pepe mío! ¡Van pa' acá! Que no me hagan pa' sufrir Que ni tampoco va a llorar En un corrillo de hombre ¡Ay, pepe mío! ¡Ay, pepe mío! ¡Ay! ¡Ay, pepe mío! ¡Ay, pepe mío! ¡Van pa' acá! Que no me hagan pa' sufrir Que ni tampoco va a llorar ¡Ay, pepe mío! ¡Ay, pepe mío! ¡Van pa' acá! Que no me hagan pa' sufrir Que ni tampoco va a llorar Que no me quieren taladar ¡Ay, pepe mío! ¡Ay, me chame! Gracias.